¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Uno recibe a Jesús una vez, recibe todos los regalos, recibe todas las fiestas y se ha pasado. Y ya hasta la boda. Si te casas. ¿Si te casas? Claro. ¿No? ¡Ay, la confirmación! Vamos a pedirle a Jesús que no sea la primera y última comunión. Que sepamos reconocerle que necesitamos de él para vivir. Y para eso sois los mayores y los padres los que tenéis que enseñarse. Decía que el Papa Juan Pablo II, que vuestros hijos vean cómo os amáis, cómo os tratáis, cómo os cuidáis, cómo os respetáis. Y los niños aprenderán a cuidar, tratar, amar y respetar a los demás, a ellos mismos y por tanto a Dios. Y que Dios sea importante en vuestras vidas para que lo sea en ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No sois nuestro mal, scenario como en el cielo, sino también los bolsonos. No según tenemos nuestra relativa en la tierra como en el cielo. Nuestra bondad en la tierra. Viva Jesús sacramentado. Viva Jesús sacramentado. Pues el kendero les dijo que Él no vendía la felicidad, que Él no vendía el amor, que Él no vendía el dinero ni la salud, pero que vendía las semillas. Vendía las semillas para el dinero, para el amor, para la salud, para todo. Las semillas, ¿quién creéis que puede ser la semilla? Tiramos flores a Jesús, venga, que se note. Yo también quería pedir a Jesús, por todos nuestros barrios, el sacrificio que estamos haciendo, pero todo por él, por el Señor, para que sigamos con este entusiasmo y que los niños de comunión, como los padres, sigan entusiasmándose, para que esto no se termine, porque es lo más grande que tenemos en Almonací, el Santísimo, que es el que nos va cuidando cada día. Así que vamos todos, todos los años, a animarnos y a estar presentes con el Señor.